Hola, yo soy Isabel Cuadros, directora de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. Es un gusto para mí invitarlos a esta semana de Buen Trato a los niños. Queremos recordarles que cada uno puede hacer una acción de Buen Trato al día. Tenemos una gran cantidad de niños víctimas de abuso sexual, de abuso físico, de abuso emocional. Es hora de cambiar eso, una acción de Buen Trato a los niños que están alrededor suyos. Estamos seguros que entre todos podemos cambiar esta realidad tan dolorosa para los niños en Colombia. ¿Por qué Colombia no termina en esta generación?